Muy buenas, pues nada, si estás viendo este vídeo ya puedes renovar tu suscripción a Amazon Prime Video, ¿vale? Porque me han pedido que siga colaborando con ellos. Quien dice ha pedido dice suplicar, pero bueno, no quiero entrar en detalles internos tampoco. Digamos que la gente se está suscribiendo mucho más desde que yo oí los estrenos y me han dicho ¿Ya sigues con nosotros en 2021? Digo, claro, ¿y 2022? ¿Qué has dicho? Y me fui ahí. Pero bueno, vamos con los estrenos de este mes. Apunta, 5 de marzo, El Rey de Zamunda. Básicamente es la segunda parte del Príncipe de Zamunda. Ya está, además salen los mismos. Edith Murcia, Arsenio, Hal, James, Adiós. O sea, al igual el que hace de que os quiero 3 en El Príncipe de Zamunda, en esta no sale, pero vamos, los principales salen todos. El Rey de Zamunda, 5 de marzo. Si prefieres series, el 26 se estrena La Templanza. Pero eso no era una novela de María Dueñas, era una novela y sigue siendo una novela, pero además ahora es una serie de Amazon original, ¿vale? ¿Qué significa Amazon original, Ángel? Amazon original significa que es una serie que si no añades el original después de decir Amazon te piden que repitas el vídeo. Eso significa Amazon original. Mira, lo de las coletillas que tengo que añadir detrás de cada vez que digo Amazon me tiene hasta los huevos, os lo digo ya. A veces Amazon Prime Video, a veces Amazon original, a veces Amazon... Amazon mis huevos se va a llamar, ¿visto? ¿Cómo me ha...? Amazon... Es que has dicho Amazon original y en realidad es Amazon su las flonches. Es Amazon mis huevos y así nos entendemos todos. Ya está. 26 de marzo, La Templanza. Es una serie así como de época. Tiene buena pinta. Esto es todo lo que puedo aportar. Luego, si te gustan los cómics, parece que hay una saga de un tío llamado Robert Kirkman. Se llama Invincible. Se ha hecho la serie de dibujos y llega Amazon Prime Video el 26 de marzo, ¿vale? Los muñecos tienen como las facciones muy rectas. Busca el trailer Invincible, se llama. Como Invisible, pero con N y C. Invincible. El último día de marzo, el 31, se estrena una peli que se llama Infierno en las fronteras. Es lo que estás pensando. Hostia, por el título no apetece, Ángel. Y tienes toda la razón. Por el título no apetece. De hecho, estaba a punto de hacerme el loco y digo esto. Ni lo digo. Pero he visto el trailer y, oye, no pinta mal, ¿eh? Pelí así como de pistoleros que no pinta mal. Búscalo. Infierno en la frontera. Es la historia del primer Marshall Negro de Estados Unidos. Si te gustan las películas de Seth Rogen, apunta que el 13 de marzo llega a Amazon Prime Video. Chicos buenos, ¿vale? Es la típica peli de tres chavales de 12 años metiéndose en líos cada vez más tochos. Esta es para verla y decirle al cerebro, oye, quiero risas. Pues toma risas. Ya está. Eso. Pues 13 de marzo. Y un día después, el 14 de marzo, se estrena la tercera temporada de The Wood Fight. Que es la secuela de The Wood Wife. No sé qué decirte porque no la he visto. Pero entiendo que si te chupaste dos temporadas de The Wood Fight, te hará ilusión saber que el 14 llega a la tercera. Y ya está. Pero vamos, si algo de lo que he dicho no te ha quedado claro, hay un truco. Que es este. Alexa, ponme otra vez el vídeo que acabo de ver. Nos vemos en abril. Gracias.